Un viejísimo cuento vamos a hacer esta noche del escritor español Pedro Antonio de Larcón que murió en 1891. Así que imagínense la vejez de este cuento que dice así. Lucas y Juan eran muy amigos. La muerte del padre de Lucas encontró a Juan de viaje. Recién una semana más tarde pudo visitar a su amigo. Lo vio triste, como era de esperar, había muerto el padre, pero también muy ansioso. Lucas le confesó que le estaba pasando algo raro y que solamente una persona de confianza como él podía darle una opinión objetiva. Por supuesto, le dijo Juan, para eso están los amigos, contame. Entonces Lucas le contó que la noche antes de la muerte de su padre le había pasado algo extraño. Él había ido al casino y después de perder todo lo que llevaba no le quedó otra que volver caminando a su casa. No había luna, dijo Lucas, y las calles estaban oscuras. A la altura de la calle Piedras, al otro lado de la puerta de un edificio, Lucas sintió que alguien lo miraba. Fue una intuición porque no se veía nada. Era una puerta de vidrio con rejas gruesas que daba un pasillo largo. Lucas se acercó y apoyó la cara contra el vidrio. Entonces vio a una mujer del otro lado, inmóvil y rígida. Era una mujer muy alta, de unos 60, 70 años, con dos ojos malignos que lo miraban sin pestañear y una boca que le sonreía sin dientes. Se alejó de la puerta asustado y siguió caminando a paso firme. Pero a mitad de cuadra sintió que alguien lo seguía. Lucas se dio vuelta y a pocos centímetros vio a la misma mujer que estiraba el brazo casi a punto de tocarlo. Entonces Lucas pegó un grito y salió corriendo y no paró hasta llegar a la puerta de su casa. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, sonó el teléfono. Lo llamaban para avisarle que su padre había muerto. Juan escuchaba a su amigo con atención. Lucas le dijo, te juro que esa mujer horrible tuvo algo que ver con la muerte de papá. ¿A vos qué te parece? Juan no supo qué responder. No era supersticioso y le pareció que el encuentro de su amigo con aquella mujer podía ser casualidad. Le dijo que era común sentir algo así en momentos de gran tristeza en los que se suele buscar explicaciones para las cosas que no tienen explicación, como por ejemplo la muerte de un padre. Después pasó el tiempo. Algunos años más tarde, a Lucas lo sorprendió otra tragedia. Esta vez fue su esposa. Apenas llevaban dos años de casados y ella parecía estar sana y fuerte. Pero una noche simplemente se murió. Por supuesto, su amigo Juan estuvo en el entierro. Y allí, entre lágrimas, Lucas le contó a su amigo que la noche anterior a la muerte de su esposa había vuelto a ver a la vieja sin dientes. Los mismos ojos de búho, la misma altura, la misma oscuridad en la boca. Volvía caminando de una fiesta a las cinco de la mañana y de repente sintió que alguien lo seguía. Al darse vuelta vio a la mujer que reía y estiraba su brazo, casi a punto de tocarlo. Esta vez Lucas no escapó. Dio un salto, la agarró de la solapa y la llevó contra la pared. Ella soltó un aullido. Él le gritó desesperado, ¿qué querés, vieja? ¿Quién sos? La mujer se empezó a reír y le contestó, solamente soy una mujer vieja y débil. Entonces, ¿por qué me seguís? Dijo Lucas. Pero la mujer lo escupió en la cara y se soltó de sus manos. La vio escapar a toda velocidad, riéndose a carcajadas. Parecía que no tocaba el suelo. Cuando logró llegar a su casa, se acostó al lado de su mujer y se acercó para abrazarla. Entonces se dio cuenta de que ella ya no respiraba. Fue esa vieja. Estoy seguro de que fue ella, dijo Lucas en voz baja. Y una vez más, Juan no le creyó. Años después, Lucas murió, de una manera repentina. Juan, su amigo, se enteró por el llamado de otro amigo en común. A la mañana siguiente, ya en el cementerio, le llamó la atención a Juan ver a una mujer vieja, muy alta, que se reía cuando bajaban el cajón de Lucas. Tenía una mirada horrible, una boca oscura y asquerosa. A Juan le dio pavor la imagen y se alejó de la gente. Caminó rápido hacia la salida del cementerio. Su intención era caminar sin prisa hacia el centro y pedir un auto para alejarse inmediatamente de allí. Pero sintió que algo lo seguía. Se dio vuelta y ahí estaba ella, a menos de un paso de distancia, estirando el brazo, casi a punto de tocarlo.